Gracias compañeros, un gusto saludarles. Sobre este tema, Lester Ramírez me acompaña de Transparencia Internacional, el capítulo acá en nuestro país. Hoy nuevamente a pláticas de diálogos para saber qué va a pasar con la Maxi. Nuestro país debe de continuar, debe de ser bajo un nuevo acuerdo o simplemente que continúen las mismas acciones. Un gusto saludarle. Muchas gracias, Alex. Bueno, yo creo que el trabajo que se ha hecho de la Maxi ha sido adecuado, ha sido un trabajo que creo que no podemos negar ha tenido resultados. Obviamente van a querer incluir algunos aspectos que vengan a fortalecerla, espero. Y uno de esos obviamente tiene que ser el trabajo del acompañamiento que debe haber en otras instancias anticorrupción. Y además de eso, el gran tema que en las últimas semanas ha dado mucho que hablar y es la problemática carcelaria, que hay un componente también que tiene que ver con la corrupción en el sistema carcelario. Y eso me imagino que es un tema que igualmente tendrá que ser revisado dentro del convenio. ¿Debe de venir con mayores dientes? ¿Ha cumplido la Maxi o se ha quedado corto en estos cuatro años de este primer periodo? Bueno, creo que quienes deben tener los dientes y hasta el momento lo ha mostrado ha sido la UFESIC. El trabajo que debe hacer es obviamente tener la capacidad instalada. Eso en estos momentos entendemos de que se está seleccionando nuevo personal que se incorpore al trabajo de la UFESIC. Creo que la Maxi lo que debe hacer y lo que ha estado haciendo muy bien es el acompañamiento. Pero también debe tener un trabajo ya donde se pueda definir un marco ya de tiempo para ir transfiriendo todas estas capacidades a la institucionalidad. Porque obviamente no podemos tener una Maxi para toda la vida. Es un trabajo que sabemos que es una misión de apoyo, es cooperación internacional. Y eso hay que comprenderlo. Pero para eso hay que tener un plan de acción donde podamos establecer resultados en el corto, medio y largo plazo y dentro de esos resultados cómo se puede transferir capacidades, cómo se puede dejar instituciones más fuertes y leyes que puedan tener la capacidad de castigar a los corruptos pero también obviamente prevenir la corrupción que es el gran tema también que hay que trabajar. Bueno, muchas gracias. Aleste Ramírez de Transparencia Internacional sobre el tema de la Maxi. Hoy se han instalado nuevamente las mesas de trabajo entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos. Junto a Luis Zelaya voy con ustedes.